Simplemente que por ahí la venta no fue como la rifa que organizamos el año pasado porque la situación económica no escapamos nosotros a lo que pasa en el país. Pero se ha venido bastante. Entonces ahora hicimos una promoción, le entregamos el que quiere comprar 5 rifas juntas, que por ahí las quiere o se juntan 5 personas, cobramos 4 y entregamos 5, o cobramos 8 y entregamos 10. Alguna empresa que le quiera regalar al personal para fin de año, colabora con Cepril y queda bien con el personal, o se juntan con el personal y la compran, y entre todos colaboran con Cepril. Sabemos que la comunidad está dispuesta a colaborar siempre. La rifa cuesta 1.500 pesos o 10 cuotas de 150 pesos por mes. Destacamos, porque es válido, que en el momento que le pusimos el precio a la rifa, el auto valía creo que algo de 200.000 pesos. Hoy está arriba de los 350.000 pesos o más. O sea que, hoy quedó económica. La rifa esa obviamente va a ser en el mes de marzo, ¿no? En la última jugada de marzo por la Rotería Nacional. Pero no obstante eso, la rifa tiene sorteos mensuales. Todos los meses, sortea 2.500 pesos. Y en el mes de octubre, la persona que lo tenga a pago contado, entra en un sorteo de 15.000 pesos. Así que, también aparte del auto, estamos dando algún poquito más para que la gente tenga. Por eso le pedimos que se puede tener un interés, que se acerque a cualquier integrante de junta, que se acerque a Caceperil, ¿no? Que hay disponibilidad de rifa todavía en Juanta. Y destacamos que todos los premios son sale o sale. Ya salieron tres premios. El primero salió directamente en el primer premio de la persona que lo había comprado. Y los otros dos salieron en el tercer premio por la Rotería, porque el primero no estaba vendido. Pero todos los premios son sale o sale. Los 2.500, los 15.000, los 15.000, bueno, es para los que están en contado. Los que están en contado. Y el auto también, como hicimos el año pasado, que no había salido, lo sorteamos después.